Siete sindicatos pararon labores este lunes para exigir al gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero derogue la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit y llamaron a establecer una mesa de diálogo y foros para su deliberación. Con el paro de labores, miles de alumnos de escuelas de nivel básico, medio y superior de los 20 municipios de Nayarit, entre ellos los CONALEP, bachilleros y universidades tecnológicas, resultaron afectados. En este frente sindical estuvo la dirigente de los CONALEP, Nora Aracelicota González, quien fijó su postura. Escuchémosla. Insistimos, hemos sido obligados a manifestarnos en un paro de labores este día. Con el único propósito de solicitar, se derogue esta ley y se establezcan mesas de diálogo, en las que podamos participar tanto las autoridades del gobierno como también los principales afectados por la Ley de Derecho y Justicia Laboral. Por contravenir a los derechos adquiridos a través de nuestra lucha por mejores condiciones de trabajo. Además, sindicalizados del Subsem pararon labores y se manifestaron frente a las presidencias de cada uno de los 20 municipios que tiene el Estado, entre ellos Bahía de Banderas. Además, se manifestaron sin afectar los servicios, según nos dijeron, personal sindicalizado de la Secretaría de Salud. Ladislao Serrano Vidal, secretario de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, CENTE, sostuvo que la también llamada Ley Navarro es anticonstitucional y pese a ello ya se aplica en el Magisterio. Escuchemos a Ladislao Serrano, dirigente de la Sección 49 de los Maestros. Que aparte de ser anticonstitucional, en el Magisterio Estatal la están aplicando ya. No ha pasado ni una semana cuando ya están haciendo suspensiones por 10 días a los trabajadores, que según ellos han cometido faltas sin mediar la intervención del sindicato. Ellos son unilaterales. Igualmente denunciar esta aplicación, porque este fin de semana, que fue un fin de semana muy intenso, utilizaron a la estructura de la Secretaría de Educación para alimentar a las y los trabajadores de educación, amenazándolos que si en un momento no tenían clases, iba a estar en riesgo sus cambios de descripción, sus clases definitivas. Esa es la ley que están comentando. Serrano Vidal pidió a los maestros no dejarse intimidar y denunció que el personal de la Fiscalía ha estado citando a maestros argumentando procesos indebidos en su basificación y lo remiten a las mesas de delitos de alto impacto. Los maestros no somos delincuentes, afirmó. Mientras tanto, el secretario de la Sección 20 del CENTE, José Manuel Torres Ávila, dijo que lo que está pidiendo el sindicato es que se derogue la ley, se convoque a foros amplios y participativos. Estamos exigiendo de manera categórica su liberación. Esa no es la forma de cómo resolver los conflictos, es agudizarlos. Eso es lo que demandamos, que haya mesas de diálogo serios, formales, donde se tomen acuerdos y realmente se resuelvan los problemas. No es con amenazas, no es con intimidaciones como va a prosperar el tema. Eso es lo que convocamos. Hemos constituido un frente amplio de trabajadores en donde vamos en el mismo sentido y no vamos a dar reversa hasta que no haya solución. Ahí mismo, José Manuel Torres denunció la detención arbitraria por parte del personal de la Fiscalía de Marcelo Martínez, acusado de cuestiones absurdas, dijo, y de José Manuel Torres Ávila. Este último se encuentra desaparecido, señaló. En este encuentro también estuvieron presentes dirigentes de la Secretaría de Salud, de bachilleratos representados por Alejandra Uribe, Óscar Gerardo Saucedo, secretario del Zutzen, y la maestra Carla Soledad de la Universidad Tecnológica, la UT. También estuvo la maestra Águeda Galicia, del Zutzen, aunque no intervino en la participación de los dirigentes sindicales. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.